¿Qué sabemos sobre el último vídeo o las últimas imágenes que compartió María Fernanda antes de partir de nuestra orbe? Es de mencionar que a través de las plataformas muchos usuarios la están homenajeando y compartiendo mensajes de cariño y de fortaleza para toda su familia tras la lamentable noticia que se confirmó en torno a María Fernanda, la hija de Luis Ángel El Flaco, un ex vocalista de música regional mexicano. Así que ¿Cuál fue el último vídeo que compartió María Fernanda? Pues vamos a conocer rápidamente todos los detalles. Recuerda darle me gusta a este vídeo y suscribirte para estar informado de todo. Efectivamente estamos hablando de una hija que aparentemente le gustaba mucho el sol y la arena y es de aclarar que durante los últimos días en sus publicaciones de Instagram se puede notar como en un vídeo aparentemente se encuentra en un bote o en un yate en pleno océano con varias islas y montañas e incluso una ciudad a su alrededor. Es esta una de las imágenes que a muchísimas personas ha conmovido porque es de aclarar que precisamente ella apareció en un lugar similar a este en cuanto al contexto se refiere. Así que sí, efectivamente María Fernanda compartió este como su último vídeo sin saber que este momento llegaría. Muchísima fuerza para toda su familia y que en paz descanse una querida personalidad como lo era María Fernanda. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios. Recuerda darle like al vídeo y suscribirte al canal. De esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti.